Vamos con otra pareja, Dalu de Sinaloa y Carlos de Jalisco. Ambos jóvenes se dejaron fluir en los ensayos para este musical. Yo diría que demasiado. ¿Quieren ver? Tu voz es muy formal, pero no por eso tienes que ser tan recto. Pareces un robot, ¿eh? Dalu y Carlos, una canción de la adictiva en peligro de extinción. Éxito, chicos. Gracias. Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Somos pareja. Ok. Nos estamos leto. ¿Le tienes miedo? ¿No te gusta? No, sí es bonito. ¿Le tienes miedo? ¿Y entonces? Ese es tu principal problema. Tienes un momento histórico, tienes todo. ¿Y tú estás pensando en quién? En 50 personas. ¿Ensayando? Sí, ¿qué tal va la canción? Intensa. Yo la ves que vi en las escenas bien, bien intensas. ¿Están aquí y ahora, sí o no? Sí. Tienes que vivir la experiencia al máximo. Dalu, ¿sintió diferencia? ¿Qué sintió ahora de él? Que sí me quería. La verdad es que yo creo que les va a ir muy bien y si no, pues algo bueno va a salir aquí. Porque todo, todo, todo pasa por algo y esto pasa por algo. Fue un reto que trabajar en duetos. Si se cae uno, se caen los dos. Dalu y Carlos. Una canción de la adictiva en peligro de extinción. ¿Qué onda? ¿Cómo te has sentido estos días? Cansada. Es que es difícil, ¿sabes? El estar en duetos. Porque al menos sé que ya no nada más depende de mí. Y tengo que jalar a mi compañero. El lunes que nos la dieron, la ensayamos poquito. Estaba, o sea, fatal. Están feísimas esas pautas. De hecho, ayer, pues ya es que también vino contigo y salió siendo otro. Chicos. Chicos, vengan para acá. Dalu, Carlos, vengan para acá. Vengan para acá. Yo. Yo vi el video donde realmente había cierta desesperación por hacer equipo. Antes de pasar a la mesa de las emociones, ¿cómo te sentiste? ¿Tú lograste lo que querías en este dueto? En pocas palabras. Sí, sí lo logré. Sí. Sí sentí conectar con él. Te conectaste con él. Totalmente. ¿Qué sentiste tú? Totalmente. Sí hubo conexión. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver si traspasó eso que hicieron en el escenario hacia la mesa de las emociones. Y empiezo con Dana. Que por cierto, Dana Paula, primero te quiero felicitar por todo lo que has hecho, pero tienes fechas de presentación en febrero. Vas a mi tierra, a Monterrey, febrero. A Monterrey, sí. Luego Ciudad de México y luego Guadalajara. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, pues vamos a estar justamente, la primera es el 14 de febrero para celebrar el Día del Amor y la Amistad en Monterrey. Después, el 22, vuelvo a estar en el Teatro Metropolitan para que, por supuesto, que todos están invitados. Me encantaría invitarnos a cantar conmigo porque cantaron precioso hoy. Y el 28 en Guadalajara. Así que estén pendientes, estoy muy feliz. Muchas gracias. Y Pablo, ¿dónde estás? Oigan, no, en serio, con la crítica. Para mí, han sido, para mí, el mejor dueto de la noche en plan hombre-mujer. Mixto. Mixto. Gran maritaje, como diría aquí Ale. Hay muchísima química y mucha tensión entre ustedes que me emocionó. Me dejaron en final de viernes. O sea, yo dije, va a haber beso. No, aquí no hubo beso, claro. Es interpretación. Pero me encantó, buen apoyo. Nada más, Dalo, tú eres una estrella nata y creo que lo sabes. Sabes que tienes una voz única, que tienes unos agudos increíbles, bien apoyados, muy bien, pero te pierdes en los graves de repente. O sea, entiendo, hay muchísimos graves que nos cuestan trabajo, pero hay que apoyarlos más solamente para que no te pierdas con la voz de Carlos, que es muy intensa. Carlos, mejoraste muchísimo en tu... ¿Cómo te desenvuelves en el escenario? Te vi menos robot, muy bien. Y no fue trabajo mío, créanme. No, por supuesto que de tus maestros, pero es disposición tuya y es disciplina. Y eso se aplaude. Creo que ellos se llevan el mérito esta semana. Genial. Muchas gracias. Gracias. Y felicidad por tus presentaciones, mi vida. Gracias. Bueno, el siguiente juez es mi querido Alexander Hacha. Escucho. Carlos, detrás de todo, gran hombre y una gran mujer. Ay. Eso quedó ahí claro, ¿no? Con lo que vimos. Yo sí vi avance en ti. En comparación a la vez pasada, te lo repito, tienes una voz particular, una voz bien varonil y fuerte y eso tienes que trabajarlo mucho porque no es muy común, ¿no? Dalú, tengo anotado exactamente lo que dijo Dana. Eres una artista nata, pero el camino está lleno de talentosos fracasados. Está lleno. ¿Por qué? Por pereza, porque se la creen. Entonces, sigue trabajando. A mí me encanta. Estoy de acuerdo también en eso con Dana. Creo que la noche se lo llevaron ustedes dos y Angie y Susi. En mi punto de vista fue lo mejor de esta noche. Y este... Y te voy a dar un consejo, Dalú, en los graves. Abre un poquito más tu boca. Deja salir tu voz. Por eso no está saliendo, yo creo. Es un tema de adicción. Relaja tu mandíbula, abre tu boca y vas a ver cómo vas a proyectar mejor los graves. Nada más. Muchas gracias. Vale. Habrá que ver, habrá que ver qué harán los maestros. si coinciden o no, pero eso será trabajo ya dentro de la academia. Continúo con el juez de hierro, mi querido Arturo López Gavito. Gracias, Dalú. Compañeros, quiero decirles algo. ¿Qué es el hierro? Es importante. No se emociona. No, está bien. Qué bueno que hay tanto talento en esta academia, porque no sabe uno exactamente por dónde empezar para ver cómo se van a ir proyectando estas voces. Dalú, lo que dijo Alexander, tiene razón. Yo creo que si tú te concentras más, lo puedes hacer aún mejor. Y Carlos, el tema de la supremacía femenina en esta canción fue apabullante. O sea, Dalú te comió así, te absorbió por completo. pero hubo un gran avance de tu parte también. De la semana pasada que eras una estaca en el escenario a lo que lograste hacer en esta ocasión y proyectaste escénicamente que eso fue muy grande. Ese trabajo hay que seguirlo haciendo de esa manera. Y Dalú, con seriedad, a brillar grande, grande, como lo puedes lograr. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Arturo López Gavito. Y continúo con el con el guapo de los chicos de la banda. Querida Dal, gracias. A ver, les voy a decir algo. Independientemente de que tuvieran algunas fallas de afinación y todo eso y que esta canción, digamos, a mí no es una canción que me guste, me imagino que habrá mucha gente que me va a odiar en este momento y la canción no me gusta. Yo vi una mujer absolutamente femenina y un hombre totalmente viril en un encontronazo de química, lo cual me parece fantástico porque voces preciosas hay muchísimas. Intérpretes, estamos cortos de intérpretes en el mundo, y aquí vi a dos estudiantes luchando por interpretar y lo lograron. Tú pasaste de The Walking Dead a Pedro Infante, te felicito. Muchas gracias, te agradezco. The Walking Dead del musical. Ya reviviste, benditos, bienvenido a la academia y tú lo hiciste fantásticamente. Yo creo que la canción no se prestaba para hacer un dueto y lo lograron. La verdad, felicidades. gracias, gracias, gracias. Gracias, A ver, Alexander, un último comentario. Una cosa que sí quisiera enfatizar, la parte del final donde estaban cantando así abrazados, ¿cómo lo hicieron para afinar ahí? Qué fuerte, yo dije, estos cuantos van a salir de tono ahorita fuertísimo, la estabas agarrando machín, papá, también acá. Y la voz bien, y la voz bien, eso es como cañón, y a una mano. Y a una mano, imagínate con las dos, imagínate con las dos. El chamarco es profesional, en el argot, en el argot musical, en el argot musical se llama, se llama, en serio, arrimón vocal. Un arrimón vocal, guárdalo. Bello el arrimón vocal. Y el otro arrimón también. Quiero decirles que esta química se ha visto toda la semana, toda la semana. A ver, yo, yo quiero, yo quiero decirles algo, yo sé que cuando uno trabaja, de repente es observado por la gente que está cerca de nosotros, y hay como una pared, nosotros no sabemos qué ocurre, pero mira, quiero que observen, a ver esto, o sea, hubo giros, hubo cargazos, hubo química, porque se tiene que traspasar la pantalla a la hora de interpretar. Pero yo les voy a decir, a mí me tocó vivir también el hacer alguna obra de teatro y que alguna pareja dijera, oye, oye, como que estás agarrando mucho, le dije, perdóname, pero así me lo están montando, así, así pasa. Entonces, Carlos, yo te quiero preguntar algo. Carlos, yo, yo te veo que está la mitad de tu cerebro en otro lado, yo entiendo que hay una pareja, pero yo prefiero primero ver esto y luego le continúo. Vamos a ver, a ver. Coño. ¿Qué dijiste? Es que estoy preocupado porque... ¿Qué pasó con eso? ¿Ya lo sentiste? No sé. No sé qué. Chances se han los siete meses y no se da cuenta. ¿Qué dices? Es cierto. ¿Eh? ¿Qué dices? Y algún día de repente no vas a amanecer. Dios la bestia. No, pero no manches. No, Charlie, güey, es que tú debes entender en el shock que estoy ahorita. ¿En el shock? ¿Por qué? Ay, p***a. Dime, pa, dime. No, es que ya lo dijo. Mira, espérate, no tienes que decir nada en secreto. ¿Te acuerdas cuando estábamos antes de entrar aquí a la casa que dice un comentario porque mamá estaba y que dijo es que estoy preocupado porque... Oh, una, dos, tres. Oh. Carlos, ¿qué es lo que te preocupa? Dímelo, papi. Dímelo. Pero creo que es más que evidente, ¿saben? Bueno, O sea, ¿pensamos que tal vez sí? Pensamos que tal vez sí. Tú llegaste a la academia pensando que sí, tal vez, ¿qué? Es que miren, fue muy raro porque en ese momento me quitaron el teléfono, entonces, pues uno queda en un shock total, ¿saben? ¿Qué sí, qué? Que sí, a lo mejor está embarazada, no sé. ¿Qué está? ¿Qué tal vez está embarazada? Pues no sé. O sea, ¿no lo sabes todavía? No, no sé. Oh, pues es una gran incertidumbre. Luego, de aquí a que se acabe, perdóname, de aquí a que se acabe, perdonen, de aquí a que se acabe la academia, ¿no lo vamos a saber? Pues no sé. O intento hacer algo. Sí, intento hacer algo. A ver, voy con Cintia. Allá arriba. Aquí estoy, Adal, con Aranza, la novia de Carlos, novios por seis meses, vienes de Guadalajara. ¿Qué tienes que decirle a Carlos? No, amor, no estoy embarazada. Ese hombre respiró. Mi amor, te amo. ¿Cómo me hubiera encantado primero la broma de si estoy? Y luego él, no te creas. Tranquilo, no. ¿Qué más le quieres decir? Aprovecha que estás aquí, no lo puedes explicar con él. te amo, te amo. Bueno, pues más que nada, bueno, primero se enferma, perdón. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que pase yo te voy a estar apoyando porque sé la persona que está a un lado mío y sé que es parte de tu trabajo y no por eso yo te voy a dejar de amar. Siempre voy a estar para cuando más me necesites, ¿ok? Venga. Recuérdame su nombre. Aranza. Aranza, Aranza, perdóname, yo veo cada rato lo de Aranza, Aranza, porque te menciona mucho, pero te digo algo, el corazón que tú tienes para apoyar a tu pareja, independientemente del trazo escénico, del final, habla de una mujer comprometida con el futuro de su pareja, que a la postre, si siguen juntos, será también futuro tuyo. Así que, ay, las parejas de nosotros, los del medio artístico aguantan muchas cosas. ¿Eh? Oye, 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 el uniós, oye, oye, el peito, oye, Gracias por ver el video.